para vacunación a jovencitas y jovencitos comórbidos de doce años a diecisiete años, aplicamos mil trescientas sesenta y ocho vacunas, hoy continuaremos en el hospital para el niño poblano, por favor, regístrense en mi vacuna punto salud punto go punto MX, y además hay que llevar un certificado médico por una institución oficial, o si es en caso que sea privado por un médico especialista que avale con su cédula profesional el diagnóstico.